El próximo sábado 4 de marzo se estrena en Movistar Plus el octavo capítulo de la serie que fue de Jorge Sanz, una comedia en la que el actor se interpreta a sí mismo acompañado de un conocido elenco y bajo los mandos del director David Trueba. Bueno, un nuevo capítulo que fue de Jorge Sanz, ¿has podido verlo ya? He visto un montaje, el primer montaje, ¿sabes? Antes este está bastante ya más corto, ¿no? Y ya el primero era buenísimo, o sea que espero que este ya será perfecto. Pues no sé nada, solo sé que me llamaron en Budapest para hacer una escena mientras rodábamos La Reina de España, que hay mucha gente, que es un capítulo larguísimo, me han dicho que dura más de una hora y veinte, me han dicho, una barbaridad. O sea, esto es una película, no es un capítulo, pero bueno, ya que hacen un capítulo al año pues por lo menos que sea largo. Espero mucho, porque el anterior fue muy bueno y espero que esté a la altura, que sé que lo están haciendo. Estuvo muy divertido, ¿qué sabes de este nuevo episodio? ¿Nos puedes adelantar algo? No sé absolutamente nada, no he querido saber nada, me gusta venir y sentarme y verlo como una espectadora más y dejarme llevar y disfrutarlo. Yo estuve en el anterior, en el capítulo anterior y pude ver lo que fue de Jorge Sanz. En este ahora parece ser que ahora Jorge se ha venido arriba, ya le va todo bien y ya te digo, tengo un pequeño cameíto, por lo tanto puedo saber más o menos de qué va el tema pero bueno, a ver qué pasa, yo no he visto este capítulo y yo creo que nos va a sorprender. Estoy muy nerviosa porque todavía no he visto el capítulo, sí, entonces es como, a ver, a ver, la expectación, ¿sabes? Porque no es lo mismo verlo en una sala de proyección tú solito que verlo con toda esta gente pero tengo muchísimas ganas de verlo. El rodaje fue increíble, me lo pasé genial, lo disfruté un montón, Jorge es maravilloso, David es increíble. Éramos un equipo muy reducido y eso ha hecho yo creo que también sea como todo como mucho más familiar y más relajado. Pues es un episodio que da un poco la vuelta a lo que han sido los siete anteriores, nos encontramos a un Jorge Sanz de éxito que le van todas las cosas muy bien, que tiene dinero y que de pronto le obligamos o obligamos a retratar el éxito también como una situación donde la gente se comporta peor que cuando tienen fracaso o cuando están en un mal momento. Nuevo capítulo, ¿cuál es el futuro de la serie? El futuro siempre de una serie depende de cómo funcione, aquí en este oficio no te regalan nada, entonces mientras funciones y guste y la gente se enganche tienes posibilidad de seguir en el futuro. Yo ya lo he dicho muchas veces, para mí el ideal de esta serie es que lleguemos a los 80 años rodando algún episodio de que fue de Jorge Sanz, pero eso depende de que vayan funcionando los episodios paulatinos que vamos haciendo. A partir del 4 de marzo en Movistar Series Extra Movistar Plus, ahí lo van a poder ver porque es la casa madre de esta serie.